Estamos trabajando para que también en La Pampa se haga sentir la movilización del 1F reclamando por la renuncia de la Corte Suprema, de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. A lo largo de todo este tiempo nos hemos venido reuniendo las distintas organizaciones para precisamente activar, impulsar, convocar al resto de la ciudadanía para que el próximo 1F nos convoquemos en la Plaza San Martín de la Ciudad de Santa Rosa para marchar hacia, digamos, lo que tiene que ver con la justicia federal que es a donde estamos apuntando en principio este reclamo. Pero el reclamo de justicia hace mucho tiempo atrás que las distintas organizaciones venimos haciendo, nos venimos reuniendo a lo largo de todo el año pasado que esta Corte es clasista, es racista, es machista, que no tiene perspectiva de derechos humanos ni de protección a los derechos de las niñeces y las adolescencias, no es para nosotras ni para nosotros algo nuevo, lo venimos sufriendo. Pero lo más grave de todo aún es que cuando no hay una justicia que responda a los poderes del pueblo y a las necesidades de la democracia, terminamos todos, digamos, en una situación que es prácticamente un callejón sin salida para la democracia. Queremos que este primero F, que es la primer marcha, decimos la primera porque sabemos que este va a ser un proceso largo, que va a requerir el compromiso de toda la ciudadanía para que estas estructuras como las hemos denominado las cloacas de la democracia, los sótanos de la democracia, sean absolutamente reformadas con perspectiva de derecho, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y de las niñeces y adolescencias. Pero por supuesto también pedimos que haya paridad de género en cada uno de sus claustros. El pedido es para que esta corte corrupta, porque hay que decirlo, es decir que es realmente una corte que está permanentemente dictando fallos donde el interés está puesto en los poderosos, en el capital financiero internacional, en otros lugares que no es el lugar de la gente. Pero también para que inmediatamente se instrumente una reforma judicial integral con las perspectivas que acaba de mencionar Liz y no las voy a repetir, porque no alcanza con cambiar 4 jueces ni con modificar una corte poniéndole algún juez más. Sabemos que esto no es sencillo, no es fácil, que los jueces de la corte se van a resistir, pero bueno, cuando el pueblo se moviliza, indudablemente produce hechos que en el caso concretamente de la corte, nosotros lo vimos con la famosa sentencia del 2x1. Cuando el pueblo se movilizó en todas las calles, en todos los lugares, cambiaron la sentencia. Entonces yo creo que esta gente no va a cambiar porque indudablemente responden una ideología que tienen muy penetrada en sus mentes y en sus cuerpos y en sus patrimonios, en consecuencia, pero seguramente si tienen un poquito de dignidad, creo que no lo tienen, pero en un instante aspiramos a que lo tengan, a lo mejor renuncian.